Bueno pues he quedado hoy para entrenar con Antonio Rossi, periodista sevillano especializado en prensa rosa y ahora que estamos en pleno giro de Italia, el mismo color que la maglia del líder y voy un poco tarde, así que por eso vengo en bici, no como en otras ocasiones. Y tan tarde el bici. Tan tarde. Muy bien, muchas gracias por invitarme, tenía ganas de pasear contigo. Pues eso espero, vamos a pasear, te tomo la palabra. Sí, sí, sí. Que vengo en el coche, pase y agotar. Me da que es poco. Vengo en el coche y este terreno es durillo. Te traigo, como tú lleneas, te traigo por todo lo contrario, para no verme en inferioridad de... Nada más mira, estás fino fino, eh. Estoy ahí, tengo que empezar a preparar la competición, entonces hay que estar listo y ya sabes lo que implica eso, ¿no? Oye, y ese libro que escribiste ya hace unos años, el de Tú también puedes, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a alguien que está pensándose si empezar en esto del triatlón, en lo que tú ya eres casi un experto? ¿Qué le dirías? Pues, bueno, precisamente que también puedes decir, que yo creo que al final el triatlón es una disciplina para todos los públicos, cada uno dentro de su medida, con sus objetivos y sus intenciones, teniendo en cuenta que hay que compatibilizarlo bien y que hay que marcarse unos objetivos posibles. Que esto de apuntarse y corriendo a hacer un Ironman, hay veces que hay que pensárselo dos veces. Sin duda. Antes de inscribirse incluso. Sin duda. Que ya con la inscripción vale dinero. Pero que yo creo que todo el mundo. Pero bueno, el triatlón, el ciclismo, yo creo que cualquier disciplina está... Hoy en día acceso tiene todo el mundo y fíjate el running, lo que hay. El running a tope. Bueno, sí, el running y el ciclismo, yo creo que ahora mismo... Sí, son años deportes mal a más. Sí, son años deportes que ahora mismo, mucho más que el tenis, mucho más que la natación, yo creo que ahora mismo son los que más... Que a mí no me lleves ni a correr ni a nadar, ¿eh? Además tú, la natación se te da bien, que ya te vi tirarte también... Mira quién salta. A los saltos, es verdad. Que estaba yo... Y eso tiene poco que nadar, ¿eh? Hay muchos saltadores que luego me enteré que no sabían ni nadar. Pero daba miedo desde ahí arriba, ¿eh? Bueno, sí que da un poquito de respeto. Yo acabé fatal. Bueno, yo de hecho no me he vuelto a tirar. No, no. Mientras más se adelantaba el programa, más transcurría el programa, más entrenaba, más miedo le pillaba. Oye, entrenaba fantásticamente. Llegaba el día de la gala, el día del salto, y menudo desastre, yo era el que más esperanzas. Me veían entrenar, es fantástico. Cuerpo de nadador ahí y tal. Un miedo que le cogí, no he vuelto a saltar, porque te das cuenta, mientras más sabes, que más fuerte iba a ser el golpe. Te pueden hacer daño. Sí, además me ponía muy nervioso, porque no es lo mismo estar en la tele o lo que sea, hablando de otros, que ser tú el protagonista. Lo llevo un poco, eso lo llevaba un poco mal. Cuando de repente Jesús Vázquez decía, Antonio Rossi, te ponías tú ahí, todo el mundo mirando, te ponía en un vídeo tuyo de lo que había pasado en la semana. De cómo, claro, y todo el mundo ahí pendiente de mí, digo, ya está. Te ponía la presión, esa es la presión de los ganadores, con esa pues los grandes deportistas, con esa presión. Bueno, pues nada, hoy vamos a... Con el periodismo. Pues hoy nada de saltos, hoy vamos a pedalar un poco y aquí... Se trae aquí un terrenito bueno, ¿eh? Un terrenito... Va a doler las patas bastante, ya verás. Claro, claro, mi zona de confort. Vale. Oye, mira, además yo me traigo hoy una lucecita para que nos vean bien los coches, que siempre... Es fantástico, yo me quiero comprar una, ¿eh? Que siempre viene bien, ¿vale? Cuando te das cuenta lo buena que es, pues no, además conduces. Siempre viene bien. Cuando conduces y ves al ciclista... Todas las medidas que usemos son pocas. Bueno, pues nada, hoy estoy en tus manos. Pórtate bien conmigo, ¿eh? Bueno, vamos a darle... Pórtate bien, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. No me des mucha caña. No me des tú a mí, ¿eh? Venga, va. Tranquilo. Vamos. ¿Y cómo te organizas para entrenar? Porque lo de la tele debe ser complicado, ¿eh? Pues mira, por las mañanas... Claro, evidentemente tengo tele y no puedo entrenar. Los días que no tengo tele, saco el primer entrenamiento por la mañana y ese doblo seguro. Sí, sí. Y luego, pues... Llego de la tele como rápido, me voy a nadar normalmente, que nado tres días. Móstoles, con el club, con el pincavería, además, con los chavales. Que es un horror nadar con chavales de 18 años y 19 porque te manchacan. Te dan por todos lados, ¿no? Sales deprimido, de lo mal que nado, de lo mal que voy, pero bueno. Y si puedo y no tengo nada al día siguiente de curro o que tenga que prepararme, intento sacar otro entrenamiento. Y si no, pues entreno una sesión solo. Y así, cuando no nado, pues hago carrera a pie. El fin de semana intento sacar el ciclismo, la bici, un poquito más kilómetros. Y entre semana, pues como te digo, pues entre semana, un día así, rodillo. Si veo que la tarde, pues es que en una hora y media... ¡Future! Ahí tenemos a Future. Ahí, 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 muy bien. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! Que la tarde, un día de la tarde me hago rodillo, que es una hora y media. Pues mire, además el rodillo lo hago viendo... Muy socorrido el rodillo, ¿eh? Lo hago viendo Sálvame. Ajá. Y... Oye, hay algunos que hacen rodillo, esto es curioso. Hay algunos que hacen rodillo viendo la vuelta, tío. Tú viendo Sálvame, ¿no? Claro, porque a la vez, así luego a las 8 de la tarde no tengo que ver, porque es que yo llego luego a casa después de hacer las cosas y tengo que ponerme en la web de Telecinco a ver qué han dicho. Ya. Y a ver qué ha pasado. No, porque si al día siguiente lo tocamos, normalmente nosotros nos retroalimentamos mucho, que en Telecinco nos retroalimentamos mucho de los programas. Ajá. Hablamos mucho de Supervivientes, de los GHBibs... Sí, son programas que hay que estar muy encima, ¿no? Y yo llevo fatal una cosa, que le va a sentar fatal a Paolo Basile, lo siento, Paolo, que es el prime time, lo tardísimo, que empieza para los que madrugamos por la mañana. Ya. Madrugamos mucho, claro, por la mañana, yo he tenido que madrugamos mucho. Acuérdate, levantas tú más, ¿no? Sí, entonces yo me levanto sobre las seis y cuarto. Ajá. Entonces, pues claro, me ha puesto tardísimo viendo Supervivientes. Ajá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nada, dentro de nada vamos a salir de la carretera ya. Ajá. Y voy a empezar a llevar por mi zona de confort, como te digo. Tengo un poco de miedo, ¿eh? Tengo más miedo de tú cuando saltabas en la piscina. Bueno, bueno, bueno. Yo no soy ciclista, pero, tío. Yo no soy ni ciclista, claro. ¡Suscríbete al canal! Soscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a parar un poco aquí, Antonio, que me traes Bueno, te quejarás, eh Te ha atacado poco Me ha atacado poco La zona me encanta, pero para un rodador como yo Tú pesas mucho menos que yo ¿Cuánto pesas tú? 65 peladitos ya, eh Ahora estoy empezando a ponerme Afino para la competición Ya te digo, no sé cuál todavía Pero la que sea Voy a ir preparadísimo Hay que tener algún reto siempre, eh Sí Dame, te llenas el bidón Que esto era lo que hacía yo en el pelotón, macho Llenar bidones y subirlos Pero bueno, tú eres un buen bidón Porque estás aquí y no te mueves El pelotón tenía que remontar todo el paquete Bueno, me lo estoy pasando bien por esta zona, eh La verdad es que la zona es fantástica Nos vayamos, eh Y cuesta abajo Sí, a ver si nos vamos a meter por ahí Tiene plato bien, ¿no? Para cuesta abajo, ¿no? Sí, cuesta abajo, sí Eso es montaña A ver si van a salir A ver si van a salir por ahí Vamos, ¿cuántas veces habrá recorrido Toda esta carretera? Unas cuantas Pero fíjate lo que te decía antes Ahora, mira, ahora veo aquello Pero antes iba abriendo El tubular del delante Y aquí, con el gancho todo el día ¿Han llegado a odiar la Cruz Verde, la más cerrada y eso? Cuidante a Cruz Verde, la más cerrada y eso Odiarla no Bueno, puedo decir Odiarla no Pero me pasó una vez en una Vuelta a España Fíjate las veces que habré subido yo Una más cerrada Iba muerto, tío Era penúltima etapa Iba ya Que yo decía Que se acabe la Vuelta a España ya Y tenía un compañero que me decía Venga, venga Que acaba aquí Digo, si ya la conozco Si ya sé dónde acaba Si ya sé los kilómetros que quedan Sé dónde están las piedras Pero que no puedo más, tío Eso, a veces lo de conocer un puerto o no Es, bueno Es un arma de doble fila Claro Yo sí he llegado a odiar alguna cuestecita Aunque sea la más tonta Porque es siempre la última Prefiero la que ya es llegar a casa Y esa es siempre la cojo reventado Entonces cuando llego ahí Digo, Dios mío Odio esta subida Tienes que guardar un poco Tienes que guardar Odio esta subida Siempre es la última Y llegando a casa Aunque sea una tontería Digo, joder Digo, ya Tengo que hacerla Antes de Digo, tengo que buscarme otro recorrido Para no hacerla siempre de vuelta Porque Cabra no tengo No me he montado Creo que no me he montado nunca en una cabra Es que cambia mucho Y hay mucha gente que ahora Lo que hace es Directamente se compra la cabra Y es peligroso Bueno, yo creo que Bueno, sí, es peligroso Pero es otro concepto Me refiero Si vas, te compras la cabra Porque vas a hacer una media O una larga Entonces yo creo que es otro concepto Totalmente diferente al mío Yo A mí me gusta ser competitivo Ya, tú compites contra ti mismo No contra el resto No, no Y contra el resto Contra el resto Por eso digo que soy competitivo Me refiero Que me gusta destacar Hombre, sé que no voy a quedar arriba Pero Si como ahora puedo quedar Estoy entre los Diez primeros Pues Fantástico, ¿sabes? Y si no Pues entre los quince Pero vamos No me tiré mucho más Eso siempre pasa Pero yo voy corriendo Y digo Si es un olímpico ¿No? Diez Cuando voy por el cinco Digo El próximo un sprint Porque no puedo ir así Diez kilómetros Pero bueno Pero bueno En el próximo Así me tiré ¿Sabes? Entonces Voy con otra Con otra idea Completamente diferente A los que van A los que van a hacer La media Y el Ironman Que claro Que evidentemente Yo si me planteo eso Bueno Pues cuando yo hice El medio Efectivamente Ha sido el primero Iba Hasta que no me puse a correr Que es lo que mejor se me da No me exprimí Llegar un momento En que ya no la tengas Bueno Cada vez la voy teniendo menos Y además Esto te va a dar cuenta Mientras menos entrena También Menos la tienes Entonces vas con otra mentalidad También a las pruebas Que a mí es verdad Que no entrenar tanto Y saber que no estoy bien Me fastidia mucho A la hora de De hacer un tri ¿No? Porque digo No voy como tendría que estar Pero bueno Entonces yo creo Que conforme vaya pasando Pues iré teniendo Otra mentalidad Y quien sabe Yo creo que no voy a hacer Ningún largo Pero bueno Bueno Nunca te ha echado la boca a la rosa Y te ha dicho Antonio entrena menos Alguna vez me ha dicho Antonio estás dormido No me entrenes tanto No me entrenes tanto Pero no Lo noto Pues entonces te voy a poner un compromiso Ya sé que tienes un montón De amigos triatletas Pero habrá alguno Con el que te identifiques O que te gustaría Asemejarte un poco a él ¿Quién es? Pues Fíjate Me lo preguntaron Una vez en una entrevista Que si tenía algún deportista Al que admires ¿No? Sí Y dije que no Admiro a todos Me refiero Yo creo que cualquier deportista Sobre todo si es Deportista de élite Que yo creo que es diferente A ser deportista profesional ¿Vale? Es decir Un futbolista es Ante todo un deportista profesional Porque vive de su profesión De élite Muchas veces le cuesta Vivir de su profesión Así es Entonces Estoy de acuerdo Yo admiro a todos Me da igual que sea de esgrima Que sea atletismo Que sea salto Que sea cualquier cosa ¿Sabes? Me refiero por el sacrificio Bueno Antonio Pues al final Hemos aprovechado bien Sí Hemos hecho una buena rutita Hemos llegado ya Hemos llegado bien en esa zona ¿O no? Hemos llegado menos Hemos llegado menos Además este ritmo Perfecto Te has portado bien Te has portado muy bien Oye Muchísimas gracias Por invitarme Me lo he pasado muy bien Yo también He disfrutado mucho Y nada Yo siempre Siempre he quedado con pedaleando Con pasamontes Invito a A la persona con la que pedaleo En este caso tú A que Bueno Pues alguna causa Por la que podamos Haber hecho este entrenamiento ¿No? Seguro que Pues Fíjate más que causa Yo creo que Por concienciar ¿No? Yo creo que hay que Que concienciar Que estamos en la carretera Que 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 nos debemos Un respeto Y que Y que Cualquier cosa Implica una vida No Ya no solo una caída Sino que implica Posiblemente perder La vida En muchísimas ocasiones Hay que ver Lo que ha pasado Hace Hace Poco Con Scarponi ¿No? Entonces Pues Vas a Entrenar Y Yo creo que al final Fíjate Cuando pasó Lo hablaba con unos Con unos amigos Y Muchas veces Siempre sabes que Y sobre todo Si ya si tienes hijos Y demás Y Que no es mi caso Pero gente que si lo tiene Que se ponen a A hacer bicicleta Dices Joder pues No sé si siempre Sabré que en algún momento ¿Sabes? Va a tener un susto En algún momento Le va a pasar algo Porque Yo creo que a todos nos pasa Yo en el 2015 tuve uno Efectivamente el coche Íbamos en doble vía Aquí al lado Pues que llevaba Cinco minutos Pedaleando Fue saliendo de la organización Y Entró en una organización Y no me vio Y me llevo por delante Yo iba de frente Y es que no me vio Lo reconoció Que no me vio evidentemente Y todo Pero bueno Pues sabes que al final Sabes Gente que tiene más suerte Gente que tiene menos Y bueno Yo creo que el conductor La luz hay que ponerla Es una cosa que también Nosotros tenemos que Nos ha venido muy bien Tenemos que hacerlo Porque al menos sirve Para que los conductores Bueno pues nada Le damos hoy Por ese respeto En la carretera Efectivamente Y porque La gente se contienta Y sobre todo Que sepan Que se puede adelantar Se puede pisar La línea continua Cuando adelantas A la luz de equilista Que podemos estar en paralelo Yo creo que es más peligroso El que desconoce las reglas Que el que las conoce Pues sí Pues nada Respeto Y Muchísimas gracias Gracias a ti Antonio Yo te he traído algo Yo siempre antes de montar en bici Necesito Activarme Siempre me tomo un café Y yo te he traído algo hoy Para que Cuando salgas a montar en bici Muchísimas gracias Personalizada Mira te vale también Para que desayunes en el programa Una tacita Y así cuando Si la pones cerca Cuando no tienes muchas ganas De entrenar Y la veas Te acordarás Que hay que salir a pedalear Efectivamente Me siguen motivacional Muchísimas gracias Gracias a ti Y nada El tubito de naranja mañana Por la mañana Muy bien Bueno tío Gracias por todo Hay que repetir Repetimos Hasta la última Saca ¡Están Dalas TN Alav